Seguimos mostrándote la belleza de los rinconcitos que tiene nuestra provincia. Nos trasladamos a La Posta. Irma, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en La Posta. Contanos dónde está ubicado, cuántos habitantes tiene. Bueno, La Posta está ubicada al norte de Córdoba, alrededor de 170 kilómetros. Como yo decía en unas palabras que me preguntaron dónde quedaba La Posta, yo le decía de que años atrás era un puntito muy chiquito del norte de Córdoba y hoy ya existen los mapas en las redes sociales gracias a los avances que tuvo y podemos decir que está bien conformado el pueblo, aunque por supuesto siempre le falta hacer algo por el pueblo, por la gente. ¿Por qué ruta se llega? Por la ruta 32, muy nueva la ruta, fue una de las últimas obras que inauguró el gobernador de La Sota. Irma, con muchos proyectos para este año que es complicado también, pero esperando poderlos realizar a todos los proyectos. Se estuvo haciendo, por supuesto, proyectos que ahora tengo la dicha de decir han sido aprobados y bueno, esperando a pronto poder realizarlos. ¿Cuáles son esos proyectos? Dentro de esos está el ladoquinado de unas calles principales y terminar con el cordón cuneta en todo lo que es el pueblo. Irma, vemos que es una localidad donde le da mucha importancia a la cultura, a la historia del lugar, con un algarrobo también histórico, quiero que nos cuentes, y sobre el museo también. Bueno, el algarrobo que fue declarado símbolo histórico de acá del pueblo, se dice que fue lugar de descanso de las tropas que iban hacia la expedición del norte. Así tenemos el ejemplo de años atrás, un conjunto de gente a caballo que había salido el 25 de mayo desde Buenos Aires y pasó por acá imitando el camino de aquellos años para llegar el 9 de julio a Tucumán. Fue en el centenario, en el 2016 que pasó esto. Entonces eso data de que la historia verdaderamente ha sido y pasó por acá, ¿no? El museo también habla y el lugar habla de la historia que tienen también ustedes, ¿conta? Exactamente, es una historia muy particular el nacimiento de la posta, con caña de onda, que quizás a lo mejor ustedes lo han sentido nombrar como el pueblo fantasma, porque bueno, quedó una capilla hermosa, una iglesia grande, con unas casitas a la vuelta, que ahora son taperas, si bien por ahí los nietos de aquella gente van y hacen algunos espectáculos, pero quedó todo a oscuras, entonces le dicen el pueblo fantasma. Desde ahí cuando empezó a correr el tren, es como que el pueblo se corrió con todos los habitantes para este lado, para estar cerca del trabajo y de la carga que llevaban aquel tiempo. ¡Gracias! 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 Un producto hasta el año 56 en las efemérides de anterior. Ahora nos toca hablar desde el año 1960 cuando por primera vez viajaron a Europa. Y en 1963, junto a Ariel Ramírez y Eduardo Paluz, grabaron un disco, Cumbre, que lo llamaron Coronación de Folclore. Enegro López era un gran compositor también, entre muchas canciones tenía El Burrito Cordobés, que yo la canto en uno de mis CD. Y en 1977 se separaron los fronterizos y hubo un litigio con Moreno por el nombre del conjunto que finalmente la justicia le otorgó a Moreno. Entonces López formó su propio conjunto, a quien le llamó las voces de Gerardo López, con Yayo Quesada, Omar Jara y Rodolfo Escandel, con quien siguieron actuando en muchísimos festivales. Y la voz resaltante era la del Negro López. Doce años después se animaron a un recital de encuentro en el Chato Carrera con los fronterizos. Había 30.000 personas que festejaban el regreso. Como consecuencia de este multitudinario acto, volvió a formar un conjunto con Madeo y Yayo Quesada, aunque fue por un tiempo, con quien grabó un CD que lo titularon nuevamente junto. Nos vamos a un pequeño corte, pero al regreso te seguimos mostrando todo lo que está pasando en la provincia.